¿La actriz Ludvika Paletta recurriría a vientre de alquiler para ser mamá? La actriz Ludvika Paletta habría recurrido a un vientre de alquiler para tener a sus gemelos, revela el periodista Frank Ripout. La actriz Ludvika Paletta habría recurrido a un vientre de alquiler para tener a sus gemelos al lado de su esposo Emiliano Salinas, revela el periodista Frank Ripout. La noticia se da en distintos portales de noticias. Ludvika Paletta, inolvidable por su personaje de María Joaquina en la inolvidable telenovela Carrusel, se encuentra inmersa en una ola de dimes y diretes. Ya que Frank Ripout ha dado a conocer que requirió a un vientre de alquiler para ser mamá de sus gemelos. Supuestamente Frank investigó a la pareja y descubrió que Ludvika nunca estuvo embarazada, sino que requirió a un método especial para concebir a Bárbara y Sebastián, sus hijos gemelos. Tal postura sobre Paletta explicaría, entonces, el hecho de que jamás se haya dejado ver en estado de embarazo, y más aún. Que a pocos días de haber dado a luz se haya mostrado como si nada y luciendo un cuerpo espectacular. Frank Parla Atoe complementa la información, y según su investigación, también señala que los niños habrían nacido en la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos. Los esposos publican en sus respectivas redes sociales imágenes de ellos con sus hijos, pero no dejan al descubierto sus queritas nunca. Ludvika Paletta y Emiliano Salinas se casaron el 20 de abril de 2013, curiosamente en el día en que festejaron tres años de haber iniciado su noviazgo. De luna de miel se fueron a países como Vietnam, Birmania, Camboya y Tailandia. La boda de Ludvika y Emiliano fue considerada como la gran boda del 2013, y se caracterizó por el gran protocolo de seguridad en el evento. Al menos 350 elementos custodiaron el lugar. Antes de este matrimonio, Emiliano Salinas no estuvo casado formalmente, pero vivió seis años con Vanessa Huber. Mientras que Ludvika estuvo casada con el actor Plutarco Aza, durante nueve años, y ambos concibieron a Nicolás, su hijo. Ludvika Paletta es una actriz polaca, nacionalizada mexicana y se hizo famosa cuando era niña, tras participar en otras telenovelas infantiles como El abuelo y yo. Al lado de la ahora famoso actor Gail García Bernal. Ludvika ha formado parte de elencos en telenovelas de Televisa como Amigas y Rivales, Mujer de Madera, Duelo de Pasiones. Palabra de mujer, y en otras en el extranjero como Los exitosos Pérez y La querida del centauro, más recientemente. La bella actriz ha figurado también en el cine, y entre algunas películas en las cuales ha actuado destacan rumbos paralelos, volando bajo y no sé si cortarme las venas o dejármelas largas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.